Estamos 10 con 16, se presentan esta semana los auténticos aquí en la capital, no sé si van a ser en regiones. Hoy día, el viernes también creo, bueno, si hacen un tour variado. Oye, vamos a hablar de variedad también porque si tú vas al canal de YouTube, el que a Chile vino, vas a encontrar un programazo que es los Juegos del Sommelier. Y quien lo conduce y quien nos ha traído toda esta experiencia a las plataformas es él, el fundador de la escuela y de la sesión de Sommelier de Chile, Ricardo Grelet. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días en este lunes mentiroso. Luna raro, ¿cierto? Sí. Mentiroso, es como que vamos a trabajar, pero poquito. Poquito y su vinito en la noche. No solo en la noche, hay que tomar el hora de almuerzo y una copa. No, pero para los que trabajamos ya después, porque como mañana no se trabaja, listo, podemos probar más cepa. Pero consumo responsable, una copita al hora de almuerzo no hace más. Hay que ver el tamaño de la copa, porque cuando estás pensando en sacar tres porciones por una botella, no es como una copa, son como tres. Entonces hay que bajar un poquito. Ricardo, me gustaría partir por eso, que es bien interesante. Porque se dice que el consumo de una copa de vino al día, por ejemplo, podría incluso llegar a ser saludable, ¿cierto? Aunque como tú decís, que no se te caliente. Todo lo que se llama la sanguichera. Claro, pero hay también un beneficio a la hora de tomar vino más allá de un placer, ¿o no? Hoy en día está bien como en pelea o en discusión el tema de lo saludable, no saludable de alcohol, porque consumido de manera responsable, significa con agua, una porción adecuada, que sea una copa, la copa. Hay que entender que una copa de una botella de vino, nosotros hagamos seis porciones por una botella. Cinco, si quieres ser abundante, son cinco copitas. Eso es la porción. El gran problema del chileno es que consume explosivamente los fines de semana. No consume el resto de la semana. Y los niveles de alcoholismo nosotros, cierto, es alto, pero nosotros tenemos otro problema que no hay ningún plan, ponte tú, de gobierno, o de Estado más que de gobierno, porque no es alguien de tú, sino que es de Estado, de defender este producto que, si pensás que Chile, el cuarto exportador a nivel mundial, produce más de dos mil millones de dólares de ingresos por exportaciones, produce más de medio millón de empleos directos, que estos directos es como los que trabajan produciendo vino. Ahí no están los sommeliers, no están la cadena de distribución, no están los garzones, no están los de la botellería. Entonces genera una cantidad importante de plata. Es un embajador en el mundo entero, pero tenemos 14 litros per cápita de consumo al año, que eso es muy bajo para un país productor. ¿Ah, en serio? Tremendo. Argentina consume cerca de 20 litros per cápita. Mira. Y por eso Argentina, porque si tú pescás, hay 40 millones de habitantes, así a lo ojo, 40 millones de habitantes por 20 litros al año, versus Chile, que produce, o sea, que consume 14 por 18 millones. Eso hace que Argentina consuma el 70% de lo que produce y exporte apenas el 20, 25%. Bueno. Chile al revés, exportamos el 75 y consumimos el 25. Sí, tiene que ver con un tema de educación, como tú dices, es un tema de que tiene que haber una responsabilidad de las autoridades, de promover este consumo, pero a la vez educar. Y al final como que eso parte en casa, ¿o no? Porque estamos hablando de los mitos en torno al vino. Y a uno se le vienen a la mente imágenes de cuándo fue, las primeras veces que viste, o que te ofrecieron un vino en la mesa. Convengamos que, en general, a menores de edad, como que siempre pasaba más que era como pruebe un poquito para que después no le engañe. Bueno, ahora también está como este tema de menores ni una gota. Entonces, es complicado y ese consumo quizás parte más desmedido después de, con mucho desconocimiento. Mira, sí a todo. Pero lo primero, no porque un niño, nadie quiere dar la cola a un niño, ¿no es cierto? Pero no es que el joven de 17 años con 364 días y 23 horas de vida siga siendo un niño y al día siguiente, cuando le llega la luz del sol, ¡pua! Se transformó en adulto. Estoy de acuerdo con los menores ni una gota, pero también estoy de acuerdo en que la educación, o mejor dicho, el inicio del consumo de vida alcohólica en Chile, parte a los 14 años. Sí, claro, por eso. Y parte porque los papás les choraron una botella, vieron a chupar a la plaza, escondido, y se toman la mejor botella que uno tenía guardado. Entonces, para mí, al revés. Entonces, creo, de todas maneras, porque también es ilegal que yo vaya a un colegio a dar una charla de educación de consumo responsable, porque son niños. Entonces, no puedo estar ahí. Entonces, creo que la educación familiar es fundamental. Creo que estamos acostumbrados, y la pandemia nos ayuda mucho al delivery con el teléfono, o a comer desde el refrigerador y da lo mismo, porque está conectado a la pantalla. Y se pierde un poco esa instancia familiar, en la familia que sea, pero de sentarse a la mesa un rato, los teléfonos para el lado, que alguien ponga a la mesa, que el otro prepara la comida, que después levantemos. Se genera un espacio de conversación que uno acerca a la familia entera. Lo segundo, nos ayuda con este consumo, que para mí sigue siendo responsable. No puede ser que Chile sea el tercer país en consumo de bebidas de fantasía, que por más que yo no tenga ningún problema es con la empresa gran responsable. Para mí no puede ser que Palacet toméis la misma bebida, que antes de entrenar, que después de entrenar, que entre medio. Es impresionante. Es heavy. Está Estados Unidos, México, y después nosotros. Entonces, ¿cómo te pasaste? Y es una bebida azucarada, que por más que digáis cero, lo que queráis, oye, una copa de vino y agua, yo creo que es lo mejor. Alimentarse mejor, la dieta mediterránea me gusta, la respaldo, me parece que es lo suficientemente variada, porque puedes comer pan, puedes comer carne, puedes comer queso, puedes tomar leche, pero si tú consideras que en Chile te comís, mejor dicho, un pancito en la mañana al desayuno, a media mañana te comís un sanguchito con un café de algo, más una de esas bebidas, un almuerzo lo empujás con un pan porque está puesto en la mesa, en la tarde un pancito con palta y en la noche otro. Te estás comiendo cinco unidades de pan al día. Carboidrato. Si es que no te almorzás, hay un sanguchito. Si es que no te almorzás, hay un sanguchito. Entonces yo creo que hoy día, no solamente el vino, no solo el vino, sino que creo que es que la alimentación nuestra está bastante deficiente y creo que ese problema de obesidad infantil o de hipertensión y no ser gustos más van por eso, por no alimentarse de alguna manera. Hoy nos pusimos... Sí, pero está bien. la frase nos comentaba que estuvo el fin de semana en esta expo de café, ha aumentado mucho la cultura de café, también las cervezas han aumentado, pero todo ese camino lo recorrió antes el vino. Es decir, en Chile se pasó del blanco y el tinto a empezar a identificar la cepa hace ya bastantes décadas y ahora el mundo del vino es toda una cultura, es una... Hay muchas personas que le dedican tiempo y presupuesto y que el vino es una de las fascinaciones que le encanta pero uno también ha escuchado cuál es el mejor vino el que te gusta a ti nomás. O el próximo. O el próximo que te vaya a tomar. ¿Cierto? Hemos avanzado como país en ese sentido independiente que tú nos señalabas y que el consumo a lo mejor no es tan alto pero en términos culturales sí ha existido un avance en las últimas décadas en Chile. Hay que acordarse yo no hago juicios valóricos hago juicios descriptivos antes de los 80 había un tema político económico súper complejo entonces las inversiones eran riesgosas hoy día ¿quién quiere invertir en Siria? No sé si mucha gente quiera digamos independiente de cuál sea la posición política que tenga es inseguro invertir plata en Chile pasaba lo mismo en los 80 ya se dan ciertas situaciones que permiten tener más confianza y aparece la inversión la inversión significa mejorar la maquinaria dentro de las bodegas tanques desinoxidables bombas intercambio de temperatura una serie de cosas más y una gran bandera que puso Miguel Torre y que después lo siguieron hartos más ahora eso fue en la década de los 80 en los 90 nos dimos cuenta que por muy buena que sea la bodega si no tengo una buena materia prima no resulta y los que me conocen me han escuchado varias veces pero por más bueno que sea la plancha o el horno que tenga el cocinero si le pasa un pescado podrido no creo que haga un buen plato es verdad bueno que sea entonces en la década de los 90 cambia y es como una vuelta al campo y eso es averiguar cómo es el clima cómo es el suelo el famoso terroir identificarlo y reubicar plantaciones significa que en una variedad como el carmener que le da mejor digamos en un sitio en una zona más cálida arrancarla de una zona fría como Casablanca ¿qué año se descubrió el carmener aquí en Chile? no, 94 por un señor es como otra lengua Jean-Michel Bersico tremendo bueno pero ahí hablamos del carmener pero ahí se cambió rápido y efectivamente hay un boom porque se descubre el carmener está la mejora en las plantaciones ya estaba la tecnología instaurada entonces Chile empieza a tener una sonoridad mayor en el mundo en el mundo mundial como decían por ahí empiezan las exportaciones a crecer empiezan a tener resultados las viñas empiezan a ganar premios medallas el vino se pone cool y ahí aparecen los sommeliers también que mencionaste en algún minuto el lanzamiento de la fundación de la asociación de sommeliers de Chile que tuve la suerte de ser invitado a participar ahí pero cometimos el error que el péndulo se fue para el otro lado y el vino se puso fome se puso soberbio se puso muy etiquetado para tomar vino había que tener mantel largo copas grandes un decantador pedían un sommeliers vinieron compadre vestido de negro que en realidad tenía la sensación de que estaba hablando en japonés con un término extraño y que te apaleaba con la botella más cara que había en la cuenta entonces se fue para el otro lado el vino fue fome fue soberbio fue aburrido hoy día creo que va para ese lado que creo que los apuntes los dardos están apuntados justamente a reclutar a un público más joven que disfrute con el vino donde la tapa rosca no es un problema donde el melón con vino no es un problema pero no hay que dejar la otra parte oye la tapa rosca en términos técnicos yo sé que es percibido como más penca pero es mejor incluso ¿o no? no sé si mejor o peor yo creo que depende para qué yo creo que no más penca es absolutamente inviolable o sea tú no puedes abrir una botella con tapa rosca y volver a taparla y hacerte el loco lo segundo es una barata tercero es biodegradable entonces la tiran en un maceterio y se convierte en abono lo que sí tiene un tema de sofisticación que algunas personas lo encuentran desagrable o sea yo no sé si vas a agarrar un vino de 30 años y de aquí tenéis tu súper cabrón eso claro el corcho tiene ahí una cuestión hay una ceremonia pero pues voy a lo mismo yo creo que la simpleza de poder tomarte un vino en la playa con un chal poniéndoselo dentro del melón tuna si queréis para revolverlo por dentro que rico la tapa rosca me olvido pero de repente cuando yo tengo una botella rica para sentarme con alguien a conversar ahora estos días de frío en la tarde noche para pololear para lo que quieras y para conversar tener una cuestión más profunda a lo mejor si es más entretenido el corchón para darle esa ceremonia que al final todos estamos buscando oye oye tú bueno nos haces un recorrido a través de los años y tú tienes este programa de youtube que está bastante bueno conversas con gente de toda índole harto famoso me imagino que te hacen hartas preguntas y ahí también ves como la transversalidad del vino de los gustos sientes que ha ido cambiando a través de las generaciones el gusto por el vino y alguna sepa en especial que sea más característica de los boomers de los millennials de los centennials mira yo primero creo que nos falta acercarnos más al vino hoy día creo que el consumidor yo no me siento consumidor regular y no soy para nada digamos soberbio sino que creo que los que están metidos en la industria tenemos una visión bastante más acuciosa de gustos de espacios y de inflexibilidad o de elasticidad mejor dicho en cuanto al precio de una botella creo que el consumidor chileno se acostumbró a que si no tiene 30% de descuenta no lo compro es verdad entonces es como crele dame un dato un vino barato compra el que queráis digamos estáis buscando barato anda a comprar cualquiera de las liquidadores lo que tenga 30% de los cuantos te va a gustar ahora si creo que y tienen toda la razón que mientras nadie me enseñe la diferencia entre un vino de más alta gama o de menos no calidad pero menos consistencia o menos sofisticación o menos complejidad no me gasto 5 lucas más la botella si hoy día cualquiera que sea atento me sirve dale pero creo que hay que averiguar un poquito más hoy día sí creo que esa porción chiquitita está creciendo un poco más no es necesario ser sommelier o enólogo o periodista especializado para disfrutar de una rica botella yo creo que hay que probar y esa es la única gran gran pendiente que tenemos como título en los chilenos yo tomo cualquiera sin colóquenme a lo mismo entonces es como la es como el descuento de las tarjetas de crédito para los restaurantes tú ya no preferís un restaurante va a ir donde está el descuento oye Ricardo y los premios porque yo tengo tengo unos amigos que les encanta tomar vino y todo no se las dan para nada de especialistas pero tienen una técnica que van y compran el que tiene el sticker porque hay que saber que hay algunos stickers que dicen 91 92 que tienen como puntajes que le dan distinta entonces como para asegurarse dicen bueno este fue este fue premiado esos premios inclinan la balanza marcan alguna tendencia real o son como un instrumento de marketing son un instrumento de marketing indudablemente segundo si te indican que en alguna guía en Chile hay dos guías básicamente más un concurso entonces si te gusta la guía X y cuando probaste algo de 94 puntos te llamó la atención sigue comprando lo de 94 puntos de la guía digamos esto es una referencia por eso se llama guía los concursos lo mismo en cierto parámetro el compadre ganó entonces tiene el sticker puesto ahí ahora te puede pasar que por más que tenga el sticker lo probé y no te guste porque a lo mejor puede tener 94 puntos y es una no sé una cepa como Sansó que es más ligerita más liviana que los otros vinos tintos con cuerpo con volumen como le gustan al chileno que normalmente es Cabernet Sauvignon y Carmener los más consumidos y quizás sea la respuesta que me decís ahí tú que cuáles son las cepas Cabernet Sauvignon Carmener después y después viene todo el resto entonces puede que no te guste por más que tenga los 94 puntos mi recomendación ándate a una feria ándate a una exposición y trata de llegar con tu copa y parte probando en todos los stands una sola cepa si te gusta el Sauvignon Blanc prueba el Sauvignon Blanc en todas las stands y elige el Sauvignon Blanc que más te gustó el Carmener prueba puros Carmener de los 8 o 9 que probaste me gustó el número 4 entonces ese es tu estilo mi estilo puede ser muy distinto al tuyo o al tuyo eso no significa que el tuyo es peor que el mío para nada entonces busca el que te gusta a ti si al final lo que no tenemos eso es probar y con el tiempo van cambiando los gustos ponte tú en la misma cepa puede ser que uno diga este vinito antes no me gustaba porque además los años son distintos los gustos cambian siempre yo te pregunto te vestía igual hace días no claro por supuesto y hasta la comida que es algo muy cercano al final exactamente entonces creo que todos esos gustos son primero acuerde que el ser humano tiene una memoria olfativa y gustativa gigante entonces mientras más vas probando más se va ampliando esa parte que no la entrenamos generalmente es verdad pasa eso que uno de repente dice este vino antes me gustaba mucho ahora quizás pero era ni o tanto tengo otro favorito oye Ricardo vamos a tener que invitarte de nuevo porque tenemos hartas cosas que conversar pero por mientras los invitamos a que vayan al canal de YouTube el que a Chile vino y vayan a ver este programa los juegos del sommelier donde Ricardo es el protagonista y tiene invitados maravillosos nos quedaron muchas dudas con el rol oye es que entretenido este tema es un mambundazo el tuyo Ricardo y es súper entretenido además tu canal de YouTube así que refuerzo la invitación a ver los videos de todas maneras y en redes sociales ¿cómo te seguimos? totalmente vayan directo a Instagram los juegos del sommelier échale una miradita a no hay preguntas tontas ya tantrete porque contestamos de la favela ya le decimos favela lo que nos pasa en YouTube porque hay una cantidad de personas que preguntan cosas que al final las resumimos y tiramos una sola buenísimo tenemos eventos presenciales también de hecho el próximo martes 24 miércoles 24 tenemos un evento ahí para 20 personas solamente en nuestra casa de estudio nebría 4-4-1 ¿qué han cupo? creo que eran 20 creo que hay 18 vendidos pero desde luego está como entreten lo pasamos bien super y Ricardo gracias por venir Ricardo Grelet fundador de la escuela y de la asociación de sommelier de Chile muchas gracias nos vemos pronto cuando quieran con una copa por lo menos eso por supuesto y al menos nos vamos a acordar de ti de todas maneras mínimo con un saludo son las 10.32 de la mañana y nosotros seguimos con más en esta aldea global no te muevas de nuestra sintonía quédate con nosotros en minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en aldea global 92.9 la clave mes con